La Gavarra Los paramilitares iniciaron una ola de violencia indiscriminada contra la población civil que nosotros no habíamos visto nunca Y el 21 de agosto fue un hecho que nos marcó a todos, el 21 de agosto fue la masacre La masacre de La Gavarra fue una tragedia que todavía por hoy, 16 años después, sigue dejando huellas O sea, fue la voluntad de un grupo de gente de exterminar a la población de La Gavarra Que a partir de esa violencia tan áspera que se vivió en los años 99, 2000, hasta que se desmovilizaron los paramilitares Pues ha cambiado mucho, porque eso fueron épocas terribles, donde el corregimiento decayó demasiado Donde muchas casas quedaron abandonadas, donde la gente se desplazó en mayoría En la comunidad de La Gavarra hemos hecho presencia para hacer un trabajo La directora de reparación y la directora de gestión interinstitucional Es un trabajo que habíamos concertado con algunos integrantes del comité de impulso Del sujeto colectivo de la comunidad de La Gavarra Llegamos, tenemos una reunión con alrededor de 50 mujeres Que hacen parte de una organización que en el marco de la reparación colectiva Están implementando un proyecto de producción de chorizos Y que nos interesaba identificar en donde hay las fortalezas En donde todavía se presentan algunas dificultades Para poder saber cómo continuar el apoyo para que se consolide esta empresa de las mujeres Es una reparación colectiva La cual viene por varias entidades que han aportado Como la unidad de víctimas, la gobernación y la alcaldía Y parte de La Guarí Aquí esto realizamos Productos cárnicos, especialmente chorizo Primero pues tomamos el cerdo Lo sacrificamos de la manera, digamos, a la antigua Después lo traemos acá a la planta Aproximadamente unos 50 metros de distancia Lo traemos acá a la planta Lo pesamos, lo desprezamos Le sacamos el hueso Los a la mezcladora Le echamos los ingredientes De ahí los embutimos De ahí a la amarradora De ahí al horno secado Y de ahí a la venta Establecimos unos acuerdos muy claros Y un horizonte de corto plazo En el cual vamos a avanzar en esos acuerdos Estamos seguros que con ese tipo de alianzas Vamos a poder sacar varias de las medidas Que están concertadas en el plan de reparación colectiva Fue muy importante haber compartido este espacio Porque fue también el socializar Cómo vienen avanzando las rutas de reparación Tanto individual como colectiva Resolver varias de las dudas que se han presentado Por parte de los miembros de la comunidad Y asimismo ver cómo han venido Cómo han estado avanzando Pues el comité de impulso empieza a funcionar A partir del 2011, 2012 más o menos Cuando ya hubo una reglamentación a nivel nacional Entonces ya se formó un comité de impulso Este comité de impulso pues es el encargado De representar a la comunidad ante la unidad Para llegar a los acuerdos Tanto colectivos como individuales Del tipo de reparación que se le tiene que dar O la priorización que se le tiene que dar A corregimientos tan golpeados por la violencia Sobre todo por el paramilitarismo Como es el corregimiento de La Gavarra Pues nuestro objetivo es acompañar Asesorar y brindarle todo el apoyo necesario A las víctimas del municipio de Tibú En aras de marcar la ruta de civilidad de derechos Y en aras de que reciban una reparación integral Psicosocial Y que puedan pues seguir con sus vidas Con sus proyectos Con toda la reconstrucción de esta memoria histórica A la que le apostamos Desde la mesa de participación de víctimas Y con las mismas apuestas que tiene Pues en su caso las administraciones municipales Departamentales y el gobierno nacional Pues esta jornada que había sido solicitada ya hace más o menos mes y medio Para nosotros fue bastante buena Porque se logró evaluar y sacar adelante algunos de los puntos Que necesitábamos principalmente acordar Y mirando que las doctoradas que vienen en el punto de ellas Pues son personas que le dieron a conocer A la comunidad de La Cabarrada A los presidentes y a las víctimas Le dieron a conocer muchas realidades Por las cuales estaba sufriendo Debido a la mala información de algo de otras personas